hola bienvenidas hoy vamos a hacer un proyecto muy bonito muy elegante fácil aunque lleva su trabajo se trata de esta esterilla con un brochecito de bola de fuego entonces para esto vamos a utilizar la mostacilla pequeña tornasol que tenemos ahí en este paquetico y también tenemos otra bolsita con estas cristales de acrílico o piedritas hexagonales necesitamos y al menos 24 o lo que nos lleve a hacer toda la vuelta a la muñeca listo también vamos a colocarle los lados cristalitos transparentes ahí está también en esa bolsita y tienen ahí también nylon para que puedan medir estamos utilizando este tipo de nylon viene por diferentes calibres es un nylon para pescar el que estamos trabajando es calibre 0.30 hay más delgaditos y hay más gruesos también con el 0.25 se puede trabajar lo que vamos a realizar este es el 0.30 vamos a iniciar con la bola de fuego para eso necesitamos también esta otra cuenta que es otra piedrita hexagonal pero es más grande que las otras que están en el paquete listo entonces con la más grande y transparente vamos a iniciar y necesitamos entonces medio metro del nylon 0.30 voy a empezar haciendo la bola de fuego y para eso voy a amarrar el nylon a la pepita pero voy a amarrarlo en un extremo del nylon solamente ven acá solamente estoy agarrando un pedacito de nylon y el largo lo tengo al otro lado vamos a hacer un nudo doble hacia adelante y hacia atrás para que no se me mueva el nudo y luego lo corro hacia el huequito si se fijan dónde está el huequito en comparación con el nudo entonces el nudo no me quedó por acá por la mitad la pepa no me quedó cerquita al huequito listo después de eso bueno aprietan bien y recortan la tira pequeña del nylon lo que sobró solamente ahora vamos a empezar a forrar esta pepita con la mostacilla para eso van a tener en cuenta que esta mostacilla como no es mostacilla checa si no es de la tradicional viene de diferentes tamaños entonces traten de utilizar las medianas las que estén más iguales no utilicen ni la muy plancha ni la muy plancha tica ni la muy gordita y la que está más o menos de del mismo tamaño todas vamos a meter seis pepitas 5 esta sería la número 6 entonces meto 6 mostacillas me van a quedar ahí pegaditas al nudo en la entrada de la pepita y lo que va a hacer con la otra punta del nudo el nylon es ponerlo por debajo entonces voy a estar forrando esa pepita para que se pueda enfocar bueno ahí como que sí voy a estar haciendo esto diez veces diez veces de meter la pepita meter las mostacillas seis mostacillas y darle la vuelta a la pepita realmente es muy fácil pero tienen que tener paciencia no lo vayan a hacer desordenado a medida que ustedes vayan armándolo háganlo todo hacia la derecha todo hacia la izquierda para que luego no se crucen los nylon y tengamos es un orden listo vean los voy metiendo y los voy juntando si es importante este saber que a medida que vayamos llenando esta pepita se va a ir también llenando el huequito de adentro este ejercicio que les estoy diciendo lo van a repetir diez veces para forrar la pepita ya en la vuelta número nueve van a encontrar que no hay tanto espacio para que pase el nylon entonces se apoyan con un alfiler abren como campo con el alfiler y pasan el nylon o si no si tienen una aguja pues les va a quedar mucho más fácil entonces con una aguja de coser a mano la ponen acá en el nylon y va a pasar mucho más fácil entonces después de hacer esto diez veces me va a quedar la bolita de fuego de esta forma si queda muy bonita que no nos queden espacios por eso les digo que diez veces y ya está verificado que con las diez veces queda todo forrado bien para terminar que hago como esto está aquí están los otros nylon entonces lo que yo hago es como si fuera coser como si fuera rematar un botón lo meto por debajo de los nylon que me queda y lo aseguro con un nudo listo cuantas veces ustedes lo crean necesario yo lo hice dos veces ya lo había hecho una esta es la segunda vez entonces amarran bien y pueden recortar ahora voy a cortar una tira de 120 del nylon y lo voy a meter por debajo de las pepitas por debajo de 5 entonces meto ese nylon y luego ya lo llevo al centro vuelvo y repito estoy pasándolo por detrás o por debajo acá de estas pepitas yo lo hice sin necesidad de aguja pero si quieren pues se apoyan de una agujita y luego juntamos juntamos las tiras del nylon aquí tengo la bolita lo que estoy haciendo es juntando las tiritas para buscar que las puntas me queden parejas y poder trabajar mejor estoy trabajando con 120 de ese nylon y es como por tener un espacio si quiero que me quede más larga la medida de la muñeca y trabajar también con un material suficiente nos ahorra dolores de cabeza bueno entonces ya tengo esto vamos a empezar por colocar una de las pepitas de las pepitas azules aquí me sobró un pedacito comienzo con uno de los cristalitos ustedes esto lo pueden reemplazar por perlas por las pepitas negras también en fin tienen opciones para trabajar entonces metí una de las pepitas ahora voy a empezar a hacer la esterilla la secuencia de la esterilla y vamos a trabajar así como hacíamos con la morita de una al lado otra al otro y la otra que cruzaba en este caso voy a trabajar con la mostacilla y las pepitas transparentes a los lados entonces voy a poner mostacilla pepita transparente nuevamente una mostacilla también fíjense que sea tamaño mediano para que no nos vaya a variar mucho de un lado al otro el diámetro de la pepita entonces hago esta secuencia y luego lo atravieso con una azul la meto en la izquierda y con la derecha la atravieso listo ya les muestro como me queda acá esto es lo que vamos a hacer primero en esta inicial junté las dos puntas del nylon y le puse la pepita ya en esta si esta cruzada una hacia la derecha y otra hacia la izquierda y voy a seguir haciendo esta secuencia hasta que esta pepita azul me de el diámetro para envolver la muñeca y ya me quede completo entonces repetimos unas 20 veces ya les muestro como va quedando conviene que a medida que lo vayan haciendo vayan parando y vayan verificando que le hayan puesto mostacilla a todos los espacios y se van midiendo como les queda en la mano para saber cuanto les falta porque ya me ha pasado le ha pasado a varios estudiantes que al terminar es que se fijan que hay por acá al principio de la pulsera me falta una mostacilla entonces desbaratar todo para volverlo a hacer tienen que tener cuidado con eso ya cuando tengan el largo deseado en este caso ya me queda así que se junte las pepitas con la bola de fuego listo en la muñeca en este caso ya voy a terminar entonces al igual que como comencé le voy a colocar otra pepita azul listo y alan bien todo el nylon que no vaya a quedar flojo las pepitas que queden bien tensadas después de esto voy a agarrar uno solo de los nylon y voy a empezar a meterle mostacillas para crear un aro vamos a hacer este aro del final para que sea el que engarse con la pepita con la bola de fuego entonces más o menos vamos a gastar como unas 20 mostacillas ya les muestro bueno al final se me fueron 28 pepitas recuerda que lo estoy metiendo en uno solo de los nylon y ahora si puedo juntar con el otro y le hago varios nuditos para que me quede bien asegurado que ese nudo me quede pegado a la pepa azul que tengo en la base listo así no se nos van a ver uniones esta es la primera parte y ahí ya me queda la bolita de fuego asegurada haganle unos 3-4 nudos porque en esa parte necesitamos que tenga más fuerza y luego la devuelven por la pepita azul y la recortan acá abajo listo estos hilitos lo meten por la pepa azul con la que terminamos y lo sacan acá y recortan ya les muestro como empezamos el tejido de arriba así me queda la base de la esterilla en este caso me gasté 15 pepas centrales que corresponden al color azul y me gasté 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pepitas de las que van a los lados más la pepita grande que me forma la bola de fuego ahora lo que voy a hacer es agarrar otro metro de nylon y vamos a empezar a hacerle el tejido por encima voy a utilizar esta pepita la azul la primera que cruzamos acuérdense que esta la metíamos con los nylon juntos entonces esta primera que cruzamos voy a meter el nylon lo doblo por la mitad y voy a empezar a meter pepitas y acomodar el nylon en X ya les digo como entonces van a utilizar también la mostacilla y vamos a meter unas 4 o 5 pepitas para llenar el espacio entonces de pronto si ustedes utilizan otras pepas pues se le haría menos o más mostacillas miren vamos a llenar este espacio acá tengo 5 mostacillas y cuando las tenga así entonces lo pongo en diagonal y lo meto en la siguiente pepita azul que era la cruzada y ahora voy a hacer lo mismo con el otro lado del nylon 5 pepita 5 pepitas tratar de que todas estén parejas porque algunas salen como más plancheticas más pequeñas que otras y entonces el siguiente lo pongo haciéndole el cruce montándolo así como una X y lo saco por el lado contrario del nylon de la pepita perdón y lo saco por el lado contrario este espacio que me queda libre acá es mejor meterle de a 6 voy a meterle 6 y ya les muestro si con 6 pepitas queda mejor entonces fíjese nuevamente le repito le metemos las 6 pepitas y luego el nylon lo ponemos atravesado en la siguiente pepita azul y obviamente que nos quede por arriba es importante tener en cuenta de que si estamos trabajando la parte izquierda por encima entonces que siempre nos quede la izquierda por encima o la derecha por encima para que se vea organizada la pulserita y no que este tejido de las X queden ahí como unas encima y otras debajo a esto me refiero entonces van a terminar todo este tejido y ya les muestro como sería la terminación final para evitar olvidos acá lo que hice primero es hacerle todo el lado izquierdo si se dan cuenta acá comenzamos con la X hacen 2 pero luego comienzan a hacer todos para un mismo lado solamente estoy trabajando con un nylon así después no se equivocan cual va por encima y ahora si voy a hacer la siguiente secuencia con el otro nylon para que todas me queden para que me queden las X las X vamos a correr esto a ver si se ve mejor para que luego me queden las X más organizadas listo entonces hacen primero todas las de un lado y terminan dejándole el nylon acá en la última pepita ahora voy a hacer las otras para terminar el tejido ya cuando podamos hacerle ambas partes arriba y abajo izquierda y derecha completar las X nos va a quedar así la primera la había terminado metiéndola por la pepita azul cierto? ya les había dicho le dejamos este nylon acá aquí para la segunda al cruzarla la amarro precisamente en esa esquinita quiere decir que no nos van a quedar nudos ni hilos por ningún lado eso es lo importante de esto si ven que están de pronto muy largas las tiras las recortan un poquito para que les quede más cómodo hacer el nudo voy a hacerle tres nudos para que no se nos vaya a soltar y después voy a poner un nylon devolviéndolo por la pepita azul y el otro nylon lo voy a devolver por esta transparente hacia abajo la idea es que no se me vean por ningún lado las puntas de ese nylon cuando las devuelven miren se pueden amarrar acá unos dos nuditos con el hilo de la pepita en este caso lo mismo y ahí ya recorta y en este caso lo mismo es como si estuviéramos cosiéndolo con el hilito que que ya hemos pasado me apretan bien para que no se vea y ya no se vea bueno ya cuando está todo bien amarrado ahí si lo recortamos y ahí se vea Y tenemos la pulserita. Entonces ahora con esas mismas pepitas le van a hacer un arete, un par de aretes del estilo que ustedes quieran. Pueden utilizar una bolita de fuego, pueden utilizar la base de la esterilla, pueden hacerlos así, pueden hacerlos también de esta forma, como una gota. Entonces el reto aquí sería darle unos aretes a este brazalete que acaban de hacer. Espero que les haya gustado, esto es un accesorio realmente fácil de hacer, solamente que lleva muchos pasos para hacerlo, pero me parece que vale la pena porque queda muy bonito. Y estos materiales que estamos trabajando son bien económicos, ustedes pueden reemplazar estas pepitas acrílicas por cristales normales o por perlas de vidrio también. Y le aumenta el valor obviamente. Bueno, chao, me muestran los resultados.